Somos el show del fútbol a través de Radio Internacional, líder en audiencia deportiva, Corner, Horder, Inter, viene al centro, al área, al cabezazo, gol... ¡Gol! ¡Gol del Internacional de Porto Alegre! Abre la cuenta muy temprano el argentino, Gabriel Mercado, Mercado, Inter de Porto Alegre, uno, Nacional cero, por Copa Libertadores de América. Iván Murél, Mercado de cabeza, uno a cero, Locatario. ¡Gol! Nacional muy atrás, muy atrás, en algún momento van a quedar cara a cada con Roser, Roser no salió a cortar una pelota que es él, que quedó plantado ahí en el arco, y el argentino Mercado, ¿verdad?, que ya estaba desde esta historia, un tiempo con Roste Internacional, muchísimo tiempo jugando en River Argentino, bueno, se meten en el área, ¿sabes cuánto ven en el área? Cais, del Inter, y bueno, cuando tenés tanta gente, tenés que mantener la marca, como decía recién Mario, y Pereiro perdió la marca de Mercado, Mercado se agachó para cabecear, y para mí, Roser, gran parte en el gol del Inter que gana bien. Mario Rizzo. Sí, señor, Polenta fue a buscar el centro del córner, el que marcaba Mercado era Gastón Pereiro, lo marcó, lo marcó hasta que perdió un centímetro, cuando lo dio un centímetro Mercado cabeceó, y cambió cabezazo por gol, gana bien Inter, era más. El show del fútbol, con Andrés Cuelló Núñez, y un gran equipo. Lo mirás como podés, lo escuchás por Internacional. La pelota sale, un lateral a fuerte del equipo, tricolor, zona central del campo, de juego Mario Rizzo Mario. Sí, hace unos minutos atrás tú dijiste que la pelota le quemaba a los jugadores nacionales, bueno, hace unos minutos atrás, el Torito tuvo la chance de pegarle solo al arco, y prefirió abrir la pala a Lozano, ahí está la explicación de por qué quema la pelota. La tiene Zabala, va Nacional, Zabala cambió la pelota, viene para que la tenga ahora Jonathan Rodríguez, zona de ataque, ataque nacional, pisó la pelota, la tiró de pierna, suda mal, rebotó la pelota en el equipo del Inter con Mauricio y habilitó el contragolpe. La tiene de Mau, que está plenamente recuperado, robó. Muy bien la pelota Zabala, eh, la tiene Zabala, que va agrandando Zabala, va para el Torito, el Torito para Zabala, la puerta del área, sigue Diego, se quedó sin pierda, rebotó, le quedó Zabala, tiró, gol, 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 gol con la garra charrúa con lo que hay que tener no dio nunca por perdida la pelota en la jugada anterior se animó a rematar esta vez tuvo la suerte de piernas zurdas tiró hacia adelante rebotó en Vitao y le quedó justita para el pie derecho la tiró abajo nada que hacer para Kehler les dije en el relato si a giganta Zavala les dije en el relato que lindo que sería un gol de Nacional ahora para cambiar el partido no tengo la bola de Cristal pero Zavala 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 empata ahora en Porto Alegre el partido está 1 a 1 Iván Murel empató Nacional y bueno a ver seamos claros sigo insistiendo el Inter mucho mejor que el Nacional pero decíamos también que los errores del Inter y esa atacada de Rocher lo habían dejado con vía al equipo tricolor que había cambiado la actitud empezó a presionar a jugar de medio campo arriba bueno Zavala que decíamos podía ser una de las llaves a la misma defensa se valió de un rebote con fortuna que era un saquero brasileño perdió la marca de Carlos Espena no llegó al cierre cambió el mercado y lo metió abajo el Nacional se salva Nacional la vieron Oscar Gómez el pase atrás la vieron Oscar Campañaro Campañaro para Alemao marca de fondo Cándido Faul en las puertas del área Faul en las puertas del área Iván Murel decía se escuchaba bueno a ver vamos a tratar de ordenar el partido muy dinámico tú deseas y augurabas un gol de Nacional ante la finalización en el segundo el primero largo en serio el otro fue lejos afuera después del propio Zavala ¿te acordás? sí exacto a ver las virtudes de Nacional desde la actitud desde el cambio el temperamento puesto al servicio del equipo los errores del Inter y alguna cosa de Roger que ahora se vuelve a equivocar vuelve a poner una pelota insólita está lejos ¿verdad? ¿qué pasó con este muchacho después del Mundial de Qatar? no es el mismo arquero lamentablemente cortita, cortita la placa es clara cuatro chances para el Inter una para Nacional 100% efectividad ataca el Inter con Luis Adriano el pase largo va para Lucas se entra atrás remate coloca gol de Pina no lo grita gol gol de Internacional de Porto Alegre gol gol de Internacional de Porto Alegre Carlos de Pena de Pena de Pena de Pena de Pena tuvo una dentro del área y no perdonó la jugada a fondo de Lucas el pase atrás de Pena 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 contra el Pena de Pena de Pena de Pena de Pena de Pena de Pena y pasado tricolor internacional de puerto alegre 2 nacional 1 como es lindo este deporte nacional buscando el gol y de contra parece interés de pegadura y ahora qué errores comete la última acción de nacional es que mario lo dijo en ocasión del general ojalá que tras el llamado de atención a la gente que no poniendo a pensar que de pena era jugar el compañero de estar lo miró como le tiraba al arco y me dijo compañeros remiso rochette en la ocasión y la pelota fue con dirección pero sin fuerza y no sé los arqueros se tienen en el lugar donde están antes se tiraban antes volaban ahora parece que no hay lateral a favor del equipo de nacional sector derecho en zona de ataque todavía nacional buscando el empate mario rizomario a ver si me da el tiempo para decir las dos frases la primera que no un fácil le va correcto y no hay peor cuña que la del mismo palo menés se le dio la confianza de pena se lo responde con el gol año 70 en el relato minuto 45 que lindo para un gol nacional ahora ahora a otro amor de equipo uruguayo va a sacar montiel sacamos piel a la área la saca defensa la revienta la patrica a cualquier lado y el rebote le queda cándido la volvió a tirar para polenta polenta que está en zona de ataque central a la área que está la patrica a la zona no 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 Gol de Nacional, gol de Nacional Dovera, de cabeza, de Peixirio, como dicen los brasileños, tirándose hacia delante con la cabeza y empujándole al fondo del arco, nada que hacer para Keyler, señoras y señores, Nacional demuestra que es grande en Brasil, cuántos títulos de América y el mundo en la cancha, Nacional empata, Internacional 2, Nacional 2. Bueno, un error garrafal de toda la defensa del Inter, emparejaron los del primer tiempo de Nacional, en el mismo arco, una jugada muy parecida al gol del argentino Mercado, en este caso fue más espectacular, porque Novera, en Paloma, no sé qué hizo hacer Keyler, Keyler esperó la pelota de rodillas, después venía y cruzaba, y Novera hizo el anticipo perfecto, creo que está bien el resultado con el trámite del partido, a pesar de que claro, uno mira en el porcentaje, la tenencia, el balón, el Inter 78%, Nacional 22, los goles se hacen, no se merecen. Señoras y señores, Nacional empata en Porto Alegre frente al Inter, 2 a 2, Mario Rizomario. Bueno, y cuando muchos, cuando muchos ya pensaban que este partido estaba cerrado, Nacional con la receta Made in Copa Libertadores, vuelve a sacar un buen resultado en la hora. Vamos al minuto 51, dio 16 minutos de descuento del metro argentino, que lindo partido. Y no terminó todavía. No mirás como podés, lo escuchás por Internacional Líder en Audiencia Deportiva.